Bueno amigos míos, mientras los chinelos están frente a la iglesia, adentro se están llevando otras actividades. Dentro de estas es la representación de los doce padres de Francia. Gracias por ver el video. Y si, había yo mencionado que bueno, mientras se está llevando en efecto la danza de los chinelos y de los doce padres de Francia, dentro de la iglesia se está teniendo otro tipo de actividad, ya que bueno, pues se va a decorar completamente, así como ya tenemos este tapete que dice orar, creer y actuar. Y si sigo avanzando, el siguiente texto dice entender que la fe es orar, creer y actuar. Bueno pues, este es un preámbulo de cómo están adornando la iglesia de San José. A quien hoy en esta bendita noche le pedimos el consentimiento para que podamos tener más que una fiesta, una devoción de fe y de amor, exactamente a este santo patrón. Aquí podemos ver cómo ya están preparando el altar para llevar efecto la eucaristía en honor a San José de Agotigrán. Los arreglos los traen en camionetas y es así como la familia siempre está al pendiente de poder realizar esas actividades tan bonitas. Gracias. 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 Gracias.